¿Qué es la nueva estrategia del gobierno para tratar de impedir la suba del dólar? Nueva estrategia del gobierno para tratar de impedir la suba del dólar, más que del dólar de todos los dólares, tanto del dólar blue como del dólar bolsa, como del dólar contado con liquidación que usan las empresas para fugar divisas. ¿En qué consiste ahora la nueva estrategia de gendarmería en el microcentro? Lo primero es empezar a detectar a todas las motos, a revisar las mochilas de los motoqueros, pensando que pueden ser ellos mulas de cuevas que transporten dólares para incautarle los billetes, no solo de los motoqueros, sino también están revisando mochilas de muchos deliveries de cuevas para tratar también de incautar cash y meter miedo, este miedo que está metiendo en el ambiente, en la Citi, está también pasando en las sociedades de bolsa, donde desde la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que regula el sistema bursátil, están yendo a inspeccionar a las más grandes sociedades de bolsa, ahí les revisan hasta las carteras de las mujeres y las mochilas que llevan los empleados, también con el objetivo de tratar de encontrar dólares. Ahí, por lo pronto, hay un rumor muy fuerte en el mercado de que la CNB va a suspender a una de las más grandes sociedades de bolsa. Con esta medida lo que quieren es frenar la suba de este dólar liqui, es el dólar fuga para, así de esta manera, frenar un poco el blue. ¿Por qué? Porque tanto el dólar bolsa como el dólar liqui son una suerte de hermanos mayores del dólar blue y cuando suben estos dólares le pone un alza al dólar que se comercializa en las cuevas. Hoy hubo un virtual feriado cambiario en la Citi, se operó a media máquina, mucho temor por los controles, pasó a operarse casi todo en la periferia. La periferia es 11, Caballito, Belgrano, las terminales también de los micros, hacia Liniers, Retiro, Constitución, ahí está hoy la nueva Citi informal porteña que se ha mudado del microcentro hacia la periferia, justamente por qué? Por esto, por la cantidad de controles que hay para impedir el alza del dólar. Ayer iba a tocar 14 pesos, no tocó gracias a quienes? A los jubilados. ¿Por qué fue gracias a los jubilados? Porque el ANSES salió a vender bonos en dólares para así frenar el dólar bolsa y de esta manera frenar al blue.